Vuelvo a la República, ya estaba en Estados Unidos, en agosto de 1962. Prácticamente el mismo día que desembarco, Federico Toranzo Montero, el hermano del anterior, se autoproclama comandante en jefe del ejército en Jujuy. Allí se produce un casi enfrentamiento, por cuanto acá la mayor parte de las tropas, de la gente de acá de Buenos Aires, nos oponíamos, éramos oficiales profesionales, queríamos la profesionalidad del ejército. El problema nuestro era que siempre triunfábamos en las operaciones militares, pero después cuando llegaba el momento de las negociaciones, siempre los que ganaban eran los otros. Ese continuo pasaje de que uno estaba a favor del gobierno en algún momento, que uno estaba en contra del gobierno, hacía que en los comunicados de prensa apareciéramos de golpes como rebeldes, de golpes como leales, por cuanto el gobierno del doctor Guido no tenía la autoridad material necesaria como para imponer a determinado bando, digamos, en lucha para darle un nombre. En consecuencia, como era imposible entenderse si uno era rebelde o si uno era leal, optamos por recurrir como en las maniobras que se realizan en el ejército. Hay dos bandos enfrentados, unos se llaman colorados y otros se llaman azules, y usan el correspondiente aro en su cubrecabeza para marcar a cuál bando se pertenece. Eran dos fracciones del ejército en septiembre del 62 que tenían, creo que, dos concepciones políticas distintas. Los azules pretendían un regreso pronto al sistema constitucional y una actitud tolerante, por lo menos, con el peronismo. Los colorados eran fuertemente antiperonistas y pretendían prolongar un tanto más el régimen de excepción con el objeto de prevenir el regreso así masivo del peronismo al poder. El enfrentamiento se encadenó por una razón muy simple. En agosto o septiembre del 62, los colorados ocupaban la cúpula, digamos, la crema del sistema militar. Por lo tanto, en la guerra de telegramas que había siempre, que eran todas guerras de telegramas, ganaban siempre. Entonces los azules llegaron a la conclusión de hasta que no produjeran una exhibición de fuerza, que de algún modo demostrara dónde estaba realmente el centro de gravedad del ejército, la situación iba a ser, diría, cada vez más contraria a sus ideas. Entonces decidieron hacer el desplante. Entonces Onganía se fue a Campo de Mayo y ahí se plantó.